Hoy, 29 de abril, esa cantidad de 214 mil 115 se ha más que duplicado y hoy tenemos en registro ya a 577 mil 916. Como decía Zoe hace un momento, pues vamos a la mitad de la montaña, falta la mitad para llegar a la cima, vamos a hacer el mejor esfuerzo y sobre todo el 4 de mayo vamos a iniciar la dispersión. Aquí puntualmente les estaremos informando en lo que resta de esta semana hasta el domingo de cómo va avanzando el registro de aquellos que van a recibir el apoyo. Para saber si quien les está llamando es efectivamente un servidor de la nación, para evitar cualquier fraude, para despejar cualquier duda pueden marcar este teléfono y pueden también consultar la página que está indicada en la parte de abajo en letras azules y ahí van a poder preguntar e indagar más sobre el programa y sobre estas llamadas que pueden estar recibiendo.